Hay mayor cantidad de niños con dengue. Ahorita, por ejemplo, en la emergencia de pediatría, tenemos una mayor cantidad de niños con dengue comparado con la emergencia de adultos. Sabemos que en este momento, en el hospital, tenemos aproximadamente siete veces más casos de dengue que el 2012, pero tenemos menos casos que el 2010. O sea, son varios grupos los que pueden verse afectados con dengue.